Bueno, Vinci Vinci, tiene sido uno de los años más difíciles de nuestras carreras. Ter desenvolvido negocios en este contexto fue extremadamente complejo. Más una vez, el canal corretor demostró su resiliencia. Como Seguro Sura, aprofundamos nuestro comprometimiento en el desarrollo del canal corretor como medio de distribución de nuestro portfolio de productos, soluciones y capacidades. Quiero agradecer el apoyo de ustedes durante este año, en el cual crecimos, en el canal, más de un 20%. Que sigan contando con Seguro Sura, aquella parcería que no solo quiere desarrollar negocios con ustedes, pero que también se preocupa por la sustentabilidad de tu competencia empresarial. Seguro Sura desea a ustedes y a tus familias un buen y próspero año nuevo.